La que ella a mí me enseñó A que resolviera mis problemas solitos Y como siempre soy pobrecito Aprende a regar los niños callados Y me ranqueé Tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Si estuve mal, perdóname Dios Pero tuve que matarlos conmigo Y me ranqueé Tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Te pido pensar si mi progreso te tuvo mal Ya me cumple que sí, guay El animal, la bestia de Puerto Rico No es mi culpa si estos bichoncitos suenan flojitos El nacimiento de una nueva leyenda Dale pa' atrás, extract pa' que aprenda El calladito maquillado de las mujeres El dígolo, súbelo Que son los más besos que tu ídolo No hay quien lo haga como el nieto de Pedrito Que le metan como yo mi panasón Poquito soy yo Una aberración y sigo millón Más herramientas que jodí por a mi disposición Pero que no me romquen de combo Que yo puedo triplicarlo Y que no me romquen de rifle Que aquí fuego pa' quemarlo No nací en puna de oro Y tú me quedas de arme Jodí hoy poco a poco pa' poder levantarme Ay, acá, ahora me toca dueñarme de la vía Ellos fueron un resuelver lo que yo salía Y me ranqueé Tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Si estuve mal, perdóname Dios Pero tuve que matarlos con mi voz Y me ranqueé Tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Te pido perdón sin mi progreso Que estuvo mal Cuidado caballo Que hasta el diablo me tiene fobia Y el jefe me cuida Y me protege desde la gloria Soy un fajo Trabajando bien cabrón pa' mi hijo Quien dijo que yo estoy quitado Bendito mijo No se hagan los locos Que la advertencia es sencilla Este trepo arrín conmigo Va a botar la boquilla Productores, cantantes Saben quién soy Raperitos, alígates Saben bien lo que doy Me he comportado un mito Con dos o tres pobolones Tratarón de aprovecharse Y de guillense cabrón Pero caerán ante los pies Del futuro del rap Tengo más letras En forma de bala Que la guerra en Irán Y me ranqueé Tanto me guiché Que ni yo mismo me soporté Si estuve mal Perdóname Dios Pero tuve que matarlos con mi voz Ahora que estoy pegado Me hacen falta mis panas Pero terminaron sacándome en cara Hasta la marihuana Lo que me resolvieron cuando no tenía Pero me cobraron Tan pronto me puse al día Mi combo se me vio Se me vio el chiste Me se quita mal Que hasta me puse triste Pero yo le quedo cabrón No lo juzgo Gracias a tanto odio Hoy en día yo produzco También Gracias a Dios Por lo caer en su varaña Yo mato por la que me saco a mí De sus entrañas Mírame bien Que el nene no te engaña Sigo si lo hace Que la visión te empaña Osten El mismo chamaquito que no tenía Ni pa' fumar se unió Pues Dile toro ¿Ese sabe? Ese mismo Yo El que estaba bien pelado Tú sabes Para dar un break Que fue lo que yo dije Estaba Alcán del Paz La maravilla El chamaquito del callejado Y como papá Dios Ha sido bueno conmigo Papi yo tengo que ser bueno Les presento a Maya Con los nenes míos Timeless Luyan Oye Posh Dile que yo no grabo Con el que esté pegado Yo grabo con el que sea de corazón Me copia Porque sí Porque me da la gana Hombre ¿Y qué pasó puñeta? Yo no grabo con el que sea de corazón Porque me da la gana La gana Gracias por ver el video.